Llevo ya más de una semana probando el Xiaomi Redmi Note 5 y creo que ya puedo dar mis conclusiones sobre el mismo. En primer lugar quiero hablar sobre la pantalla. Más de 480 lux que no está nada mal de brillo. Yo en exteriores puedo decir que he visto perfectamente el panel con sol o con resol, aunque es difícil reflejarlo con la cámara. Por supuesto hablamos de un panel 18-9 fabricado por Tianma con unos colores que no son especialmente vibrantes y es que yo vengo de los Super AMOLED. Claro, es que si lo comparamos con el Note 8 pues bueno, va a salir perdiendo. Pero es un buen panel IPS. Los ángulos de visión son buenos sin llegar a espectaculares. Por ejemplo los negros cuando giras la pantalla pues aclaran algo, esto en los AMOLED no pasa. Respecto al táctil, de 10. Funciona realmente bien, no esperaba menos de él. También fabricado por Tianma. En cuanto al rendimiento, el Snapdragon 636 que lleva es un chip que lo tiene todo. Tiene velocidad, potencia y sobre todo es súper eficiente energéticamente hablando. Podemos subir impotencia todo lo que queramos pero llegado a un punto ya no nos importa. Y este punto lo ha traspasado este chip. Eso significa que podremos mover cualquier cosa, multiventana, juegos o lo que queramos, sin sufrir. Será difícil ver saltos en ningún juego. En Antutu tenemos muy buena puntuación. Respecto al software que lleva, Miui 9.5 sobre Android 8. Pache de seguridad relativamente actualizado. Android 8 implica que vamos a poder activar los gestos en pantalla para movernos entre aplicaciones o para ir hacia atrás. Yo no lo había probado hasta tener este terminal, me ha parecido bien, me ha gustado, de hecho me he acostumbrado ya. He tenido un par de actualizaciones en esta última semana, así que parece que le están prestando bastante atención a este terminal. Respecto a la memoria, admite dos nanoSIMs o nanoSIM y microSD en su bahía. A mi personalmente me parece imprescindible que en un teléfono se pueda ampliar el almacenamiento. No veo razón para que esto se quite. La memoria interna de 64 GB en este modelo concreto ofrece muy buenas cifras de lectura y escritura. Las RAM normales, tampoco son para el charco de test. Con toda esta combinación, Snapdragon 636, 4 GB de RAM con buena velocidad decente y esta MMC interna muy buena, esto nos garantiza un trabajo muy fluido en el día a día y en cualquier aplicación. Aquí no hay ningún cuello de botella. Respecto al sensor de huellas, está muy bien ubicado, es totalmente accesible con una sola mano y además es rápido. No me ha fallado ni una sola vez, así que muy bien aquí. Respecto a las cámaras, lo primero que me llamó la atención fue el bumper del que salen, muy abultado, demasiado sobresaliente. Que nos hará que cuando tengamos el teléfono en la mesa y queramos tocar la pantalla, pues nos va a bailar. Lleva un sensor dual pixel que hará que el autoenfoque sea súper rápido, de hecho es de los más rápidos que he visto. La frontal es de 13 megapíxeles con la posibilidad de hacer desenfoque. No está mal con buena luz, con poca cojea un poco. Es decir que el desenfoque en la frontal funciona también realmente bien. En la trasera, por supuesto, ha sido un desenfoque de los mejores que he visto también. Ah, y en la frontal tenemos un flash LED, cosa que no suele estar presente muy a menudo. He notado, eso sí, que la estabilización de vídeo es mejor con aplicaciones de terceros. Y siempre estoy hablando de estabilización electrónica. Es decir, la que usa el acelerómetro y el giroscopio del móvil para compensar movimientos de la imagen. Si queremos activar el 4K, tendremos que irnos también a aplicaciones de terceros, porque la cámara puede grabar en 4K, aunque no aparece la opción en la aplicación de Xiaomi. La cámara es estupenda, unos colores vivos sin llegar a sobresaturar. Puede hacer frente de día a cámaras de gama alta. No obstante, es decir, que como ha coincidido con que también he manejado el MI6X, la de 6X me parece mejor. Sobre todo porque con poca luz, la de 6X mete poco ruido, esta la verdad mete bastante. Aparte de eso, una RAM cámara con un desenfoque muy, muy bueno. Yo creo que si sacan un Android One este año, posiblemente se base en este terminal y no en el MI6X, por varias razones. Porque este lleva ampliación microSD y radio FM. Dos cosas que siempre han caracterizado a Xiaomi. Respecto al GPS, ha posicionado estupendamente, lo he comparado con el Note 8 y no ha habido diferencias. Coberturas, el 4G me ha funcionado genial, no he tenido ningún problema. Y respecto al Wi-Fi, las mediciones cerca y lejos de router son las que veis en pantalla. Lejos, en la otra punta de la casa, pierde cierta cobertura en la banda 5 GHz, pero tampoco es exagerado y se puede mantener la conexión sin problemas. Cerca, por supuesto, perfecto. Respecto al audio, lleva un único altavoz. No ofrece la calidad de un HTC, por ejemplo, pero aquí lo veis junto al Note 8 y no hace mal papel en absoluto. Ahora el sonido es del Redmi Note 5. Vamos a poner el sonido. Ponemos a tope. Ahora vamos a poner el sonido del Note 8. Son terminales prácticamente del mismo tamaño, pero el Note 8 tiene mejor aprovechada la pantalla. Respecto a la grabación de audio, pues el mejor ejemplo es que la locución de este vídeo la he grabado con el propio Redmi Note 5, para que vosotros valoreis su calidad. Respecto a la batería, los tiempos de carga con el cargador oficial son estos. No son altos para nada. La duración, los dos días de batería, sin ningún problema, incluso puede que más. Si no sois unos obsesos del móvil, claro. Es una batería genial, de 4000, con una gestión energética muy buena. Bueno, aquí se llama y siempre es el rey. Como conclusión, si bien he hecho esta review habiendo probado ya el MI6X, que me ha encantado, y me ha gustado muchísimo este último terminal, creo que este Redmi Note 5 puede ser, tiene todos los puntos para ser el rey en calidad-precio de este 2018. Y además tiene muchos puntos para que salga una versión Android One del mismo. Tiene enormes cualidades y tan solo algún pequeño defecto, como que todavía mantenga el puerto micro USB o las fotos con poca luz. Mi conclusión es que es lo mejor que podéis comprar por debajo de 200€ ahora mismo. Si subimos de precio, nos vamos ya al MI6X. Una bestia en muchos aspectos, incluido el fotográfico, siempre hablando de lama media. Si queréis ver la review del MI6X, no olvidéis suscribiros, activa la campana, y espero veros en el próximo vídeo. Bye.